Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Estamos en Market Fleet de Indiana O Free Market, algo así Y venimos a comprar Algunas cositas, a ver qué encontramos Miren, esto es de plata Pero miren, está grandísimo Es una yard sale que hacen cada año Y está súper, súper grandísimo Y los voy a llevar Y aquí encuentro cucharitas medidoras Miren, miren, qué bonito está Está súper grandisísimo Venden todo desde Yarsel Y pues espero que disfruten este pequeño viaje conmigo Miren estos bonitos casquitos para el monómero Pero cuesta 4 dólares cada uno También hermosos 4 dólares cada uno Y este me gustó, este ya tengo uno igual Miren estos también bonitos Pero me gustaron las casitas para el monómero Miren este, chicas, está bien bonito Miren, chicas, qué bonitas cucharitas Miren Ay, miren qué hermosas Miren 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 qué bonitas están Miren Hay una círcula Miren Nada más se limpian y quedan bien bonitas Que hay de varias chicas Que hay de varias chicas Miren, bien padres Que están Están bien bonitas ¿Me vas a comprar el segundo? Sí, voy a comprar Chicas, me encontré este Es una miniatura hermosísimo que está Me lo voy a llevar Está este como para poner el pincel Pero no me convence mucho Así que voy a llevar este Está en un dólar Y esto me voy a llevar Allá en la casa se nos enseño ¿Ok? Cuestan dos dólares Miren qué bonitos están Pero como que se van de lado Al momento de hacerle así Entonces Me gustaría para el monómero Pero a la vez no Miren estos También están bonitos Estas cositas Para los monómeros Estas Esas Más colchadita Este para Para el acrílico ¿No es cierto? Miren Miren chicas Más cucharitas Están bien bonitas Están muy raras Miren Ah, voy a comprar Una de estas Esta es tan rara Ay, sí, mira Esa está rara Voy a llevar una cucharita De estas Voy a llevar una de estas Y en la casa se las enseño ¿Ok? Miren chicas Estas 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 cucharitas medidoras Y estas Pero estas Ya tengo unas Así que ya no ¿Puedo ir allá? Pues ¿Enseña? No, también Miren Miren Miren, miren El espejo De De la bella Durmiente Miren, miren 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 Un cristal Miren Miren que bonitas Miren Si haces un payo Te vas a agarrar Te vas a agarrar algo Miren 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 Cucharas Cucharas Y hay más diamantitos Cucharas Cucharas De conchanaca Esta cuchara De conchanaca Y estas copitas También bonitas Miren Ajá Miren Miren Este También Está bien Bonito Miren Este Está bien Bonito Las miniaturas Esta cuchara Estas cucharitas Miren Miren Más Cucharitas Medidoras De aquí Del estado De Indiana Muy bonitas Están Está En 50 centavos Ay Están bien Bonitas Miren Las cucharitas Medidoras Están en 50 centavos Chicas Están bien Padres Miren Chicas Las canicotas Y Tijeras Miren Chicas Para los Vasitos Los vasitos Para monómero Yo voy a Agarrar Este Para las Barbies También Bonitos Mira Ay Que bonito Se abre Así Está bien Bonito Ay Mira Más Vasitos Medidores Pero Estos Puestan 8 12 Dólares El set Aquí Están Las Canicas Las Caniquitas Ya llevo Una Bolsa De Canicas Mira Esta Está Bien Bonita Miren 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 Que bonitos Colores Miren Este También Esta Fue La Que Más Me Encanto Los Colores Hermoso 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 Miren Están Están En Un Dólar Cada Están Bien Bonitas Es Cucharitas Bueno Chicas Esto Ha Sido Todo Por El Video De Hoy Fue Un Recorrido En Toda Esta Yarsel Que Hacen Cada Año Aquí En Indiana Espero Que Les Ha Gustado Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Chicas Gracias Por Acompañarme Bye Miren Chicas Aquí Esta Mi Comprita Super Encantada Miren Aquí Esta La Caja Que Les Enseña Ahí En El Video Es Para El Acrílico Me Encantó Se Ve Super Padre Y Claro Un Solo Dólar Wow Me Encantaron Miren Todas Mis Cucharitas Me Gustaron Y Mis Canicas Bueno Chicas Espero Que Hagan Disfrutado Conmigo Este Tour Que Les Di Por La Por Yarsel De Aquí De Indiana Que Lo Hacen Cada Año Y Nos Vemos En El Siguiente